El equipo se ha recuperado bastante bien, al final era un campo muy difícil. Hicimos las cosas que teníamos que hacer, el planning de partido, pero el resultado cayó en casa, cayó para la Eldense. Y bueno, ahora estamos pensando en el próximo partido, que aunque sea un rival que esté abajo, en esta liga todos los equipos nos han dicho que son rivales bastante duros y hay que jugarlo. La primera vuelta ya se ha acabado y hay que seguir arriba, en el pelotón de arriba, para intentar meternos en los play-offs. ¿Cómo valora la primera vuelta, tanto personal como grupal del equipo? La verdad que tanto con las dos cosas bastante bien, porque he tenido los minutos esperados, he jugado bastante bien y encima el equipo también ha estado arriba y creo que no hay mejor manera de acabar la primera vuelta en el pelotón de los cinco primeros y intentar empezar la segunda vuelta de mejor manera que ganando en casa y dando a la afición una alegría. Bueno, al final ha sido una semana igual que las otras, no nos tenemos que poner la cabeza mirando para abajo, porque al final, quieras o no, es un partido que hemos perdido, es contra el líder y no hemos hecho hincapié en ninguna jugada en concreto, porque al final, en cualquier partido hacemos las cosas mal, en cualquier partido hacemos las cosas bien y hay que seguir mejorando las cosas que teníamos que mejorar en la primera vuelta, básicamente eso, trabajar en el planteamiento de partido para el domingo y para el sábado y nada más. Un partido bastante duro porque al final, quieras o no, es una liga bastante difícil, hemos visto que cualquier rival te puede hacer peligro en casa o sea fuera y así ha sido, pensaremos en que es un rival bastante duro y saldremos como hemos salido los últimos partidos a ganar y sobre todo a hacer un buen partido y a darle a la afición una buena alegría. Gracias.